Para este momento, todos los medios de comunicación quieren una entrevista con Enrique Guzmán. Y en esta ocasión, el integrante de los Teen Tops se lo ofreció a Raúl Araiza y Marta Figueroa. A través de medios de comunicación, el rockero aseguró que no sabe ni en qué momento se encuentra, pues las declaraciones y señalamientos de su nieta Frida Sofía fueron toda una sorpresa para él. No se lo esperaba. Enrique Guzmán incluso aseguró que su nieta es otra persona, asegurando que sería necesario someterla a diferentes estudios médicos para que así la puedan diagnosticar y ver por qué Frida Sofía se voltea sin que uno sepa para qué. A través de la entrevista que tuvo Enrique Guzmán con Televisa, con sus propias palabras mencionó No sé qué hacer porque no tengo una sino cinco nietas. Y un nieto, no sé si está bien o está mal, si está sola o qué le pasa. Quisiera ir a decirle aquí estamos, pero no es fácil. No sé para dónde voltear, no sé cómo levantar la cabeza. En esa entrevista que ofreció el rockero, realmente se le puede ver con una actitud bastante triste, totalmente diferente a las ocasiones anteriores, donde los conductores lo habían entrevistado. Aún así, el programa hoy aseguró que ellos no han tomado partido. Y no están ni a favor de Enrique Guzmán, ni a favor de Frida Sofía. Raúl Araiza comentó que vieron a Enrique Guzmán muy desencajado, que se le notaba el malestar en el cuerpo. El negrito Araiza añadió que este tema definitivamente no debió de salir públicamente, ya que en lo personal Enrique se ve muy decaído. Por su parte, Marta Figueroa dijo estar de acuerdo con Raúl Araiza, pero quiso añadir que probablemente Frida Sofía se encuentra igual de triste, añadiendo que cuando escuchas ambas partes, la verdad es muy fuerte por donde lo veas. Marta Figueroa también quiso dar a entender que las declaraciones de Frida Sofía, las cuales se dieron a conocer mediante el programa de Gustavo Adolfo Infante, no solamente han afectado a Enrique Guzmán, sino que dejaron en un lugar muy vulnerable a toda la familia Pinal, incluida la matriarca, la primera actriz Silvia Pinal. Hasta este momento, Silvia Pinal únicamente ha hecho un comunicado, dándole todo su apoyo a Frida Sofía. Después de la emisión de este programa, el internet se dividió por completo. Hubo quienes aplaudieron que el cantante tuviese un espacio de entrevista en el matutino, pero otros aseguraron que simplemente están tratando de limpiar su imagen. El intérprete de La Plaga reveló que en estos días él se ha sentido muy mal, destacando que él hubiese preferido ni siquiera estar en el programa, pero que aún así él se sentía con toda la disposición para hablar con los medios de comunicación y hablar acerca de este muy polémico tema, por el cual él ha sido señalado. A través de las redes sociales del matutino, hubo muchas personas que empezaron a comentar que el aspecto físico de Enrique Guzmán sí se veía muy diferente, a comparación de otras veces. Por supuesto que estos aprietos familiares van a desgastar a uno. ¿A quién no le gustaría que una familia fuese perfecta? Lamentablemente no es así. En este caso las declaraciones y dimes y diretes se han hecho demasiado públicos y debido a que toda la familia Pinal son figuras de la farándula, este tema subió como la espuma. Este fue El Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. ¡Entérate de las últimas noticias viendo este video! Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. ¡Bye!